Bueno, empezamos con los nudos de unión. Tenemos el primero de todos, el nudo rizo o nudo llano, que es así, para ver si está bien hecho, tiene que quedar de esta forma, ¿vale? Si al nudo rizo o al nudo llano le sacamos la punta del cabo y la metemos por aquí, obtenemos otro nudo que se llama vuelta de escota, ¿vale? Vuelta de escota. Si se pasa dos veces por el mismo sitio, es decir, así, digamos esto, la situación, esta y esta, entonces tenemos el doble vuelta de escota, ¿vale? Este es uno de los nudos de unión. ¿Más nudos de unión que tenemos? Pues tenemos el 8, perdón, el pescado simple, que hace un nudo simple. Introduce el cabo por el otro lado y otro nudo simple, ¿vale? Este sirve para unir cuerdas de distinto grosor, distinto diámetro, incluso pueden estar mojadas. Uno que es mucho más seguro es el doble o el triple pescador, pero vamos, con el pescado simple es un nudo bastante, bastante, bastante seguro. Se haría, pues, una especie de doble bucle y luego, pues lo que haríamos sería repetir el proceso en el otro extremo, ¿vale? Y obtenemos el doble pescador. Hay, para las vagas de anclaje se utiliza el doble o triple medio pescador. A ver, la gente que hace peleología y se hace su propia vaga, pues lo que hacen es lo siguiente. Se coge, se hace dos vueltas y se pasa por ahí, así que para hacer la vaga de anclaje en espeleología. Y es bastante seguro, a mí, esta es una forma. A mí me gusta más el otro, el nudo yohané, que también, luego lo veremos más detenidamente porque ocupa menos... O sea, se necesita menos cuerdas y es igual o más seguro. Entonces, ya la cuerda por la que descendemos, entonces, aquí se hace esto. Tiene el nudo, el nudo yohané, o el nudo yohané, ¿vale? Ya digo, este consume mucho menos cuerdas y es bastante más seguro. Bueno, luego veremos las diferentes formas. Se usa también en los fraccionamientos, en espeleología, entre otras aplicaciones. Más nudos de unión, más nudos de unión. Pues mira, hacemos un ocho simple, ¿sí? Un ocho simple y a continuación, por la otra cuerda que queramos unir, pues lo seguimos como si lo estuviéramos tejiendo, ¿eh? Tiramos por aquí, sí, la seguimos, sí, así. Y luego, importante, si no está bien peinado, hay que peinarlo bien el nudo. Mira, aquí, por ejemplo, se han cruzado, ¿no? Esto ya es verlo para que no se cruce y quede perfectamente. Y un nudo, a mí, muy, muy seguro que sirve para empalme o para la unión de cuerdas. Bueno, luego ya os iré diciendo más. Si es que os interesa, hay un mogollón más. Bueno, seguimos con la siguiente saga. Vamos con la saga de los Aldeguía. Los Aldeguía son nudos que se utilizan mucho, tanto en montaña como en náutica. Más simple es el Aldeguía normal. Es decir, vale, hace una especie de coca. Lleva la mano derecha sobre la izquierda, así un bucle. También recibe el nombre de Bullying, creo, si la memoria no le falla. Pasa por el interior y luego por aquí, ¿vale? Y este es el Aldeguía o Bullying. Cuando el cabo sobrante queda por la parte interior del bucle, se llama Bullying o Aldeguía. Pero también podemos hacerlo de tal manera de que la parte sobrante me quede por la parte exterior. Visto, Visto, lo que he hecho, en ese caso tiene otro nombre, el Aldeguía. Ahí no se llama Aldeguía, se llama Nudo Cowboy. Venga, más variantes de la Aldeguía. Esta variante es la variante de Jazz, que hacemos dos cocas, dos bucles, ¿sí? Pasamos por el interior, pasamos por detrás y obtenemos otra variante de la Aldeguía. ¿Vale? Es el variante de Jazz, otra variante más de la Aldeguía. El... Se hace un Valle Trinque, ¿vale? Que está bien. Otra variante, que es de la Aldeguía. Más variantes de la Aldeguía. Pues tenemos... El Aldeguía con doble... Doble gaza. Sería... El proceso sería el mismo. El comienzo sería el mismo. ¿Vale? ¿Vale? Haría como si hiciera un Aldeguía doble. La diferencia es que en vez de pasar por detrás y meterlo por aquí, pasa aquí por debajo. Entonces, tengo el Aldeguía con doble gaza. ¿Vale? 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 Pues en los flaccionamientos de espeleología, por ejemplo. en una cabecera doble se podía utilizar más variantes de las de guía bueno, este tiene un nombre bastante curioso lo vi hace años en un libro y recibe el nombre de ahorca perro digo el nombre pues no lo sé es lo que es las de guía corredizo las de guía corredizo hay otra manera de hacerlo pero la hago la sencilla este recibe el nombre de las de guía corredizo o nudo de la horca perro vale venga, más variantes de las de guía bueno, hay uno que es muy parecido que no es exactamente una variante sino que se llama gaza de pescador que hago un nudo simple y esta sería como si queramos mi coca normal para las de guía entonces hago como si quiera las de guía vale, voy a por detrás y ahora paso por aquí, por entremedia vale, y entonces tengo esta parte esta se llama gaza de pescador más variantes pues existen muchas más pero de momento es barbia con las de guía bueno, hay otra versión que es la de guía español que la forma de hacerlo es la siguiente tenemos aquí una especie de alondra vale, esta sería la alondra hago una alondra la alondra la vuelvo a girar ¿sí? y entonces tengo la parte que tengo en la izquierda la introduzco por aquí dentro ¿vale? y se me quedaría esto y ahora cada parte de aquí esta la meto dentro y esta la meto aquí de dentro de esta manera que tendría esto y esto así ¿vale? y este se conoce con el nombre de haz de guía español y tiene que quedar bien bien peinado y tener esta forma ¿vale? también igual que ese el ahorca perro o el haz de guía corridizo este tenía un nombre raro el haz de guía español corridizo también se llama no me acuerdo de no sé qué de las mulas lo leí hace años en el libro imagino que sería para sujetarle las patas al ganado para que no se escape pues imagino que esto meterán aquí las patas del ganado y les tirarán a los toros o a las mulas para que no las patas traseras y así pues lo que hacen es juntarlas para que no se escape yo que sé cuando lo sepa os lo digo bueno terminamos con la saga de los haz de guía bueno eh bueno el otro nudo que podemos ver el mariposa el margarita perdón el margarita el margarita consiste en hacemos tres bucles siempre en el mismo sentido ¿vale? el que está mal a la derecha lo ponemos debajo y el que está mal a la izquierda lo ponemos en la parte de arriba ¿sí? y entonces lo que obtengo tiro así y lo que obtengo es este nudo ¿vale? este nudo ¿qué utilidad tiene? hace años en una revista de montaña leí de que lo utilizaron los montañeros cuando había aquí rozaduras en la cuerda ¿vale? se empezó a utilizar pero luego se desechó porque no era un nudo muy útil ahí había roces entonces una manera de la cuerda seguir siendo útil y que no corra el peligro lo que pasa es que si no hay una tensión continua el nudo pues terminaría al final soltándose ¿no? ha tenido más utilidad desde el punto de vista náutico porque sirve para cortar cuerdas es decir si ya amarras el barco y lo tienes muy lejos la cuerda no quieres cortarla por una manera de recoger la cuerda hay otra variante de este del margarita que es como el que acabo de hacer pero se llama margarita simétrico ¿a qué es? este la llevo sobre la derecha luego al revés giro y luego al derecho entonces tengo este nudo y es muy parecido al otro lo que pasa es que el otro quedaba esto por la parte superior y esta por la parte inferior aquí quedan los dos por la parte inferior los dos cabos sobrantes luego hay otro margarita que es un poco mejor que recibe el nombre de margarita anudado margarita anudado por lo que hacemos aquí es un nudo corredizo normal y corriente ¿vale? y en la parte de aquí abajo por lo que hago es un nudo simple ¿vale? y este ya es un poco mejor porque no se suelta en el caso de que el barco esté pim pam pim pam calle marea pim pam pim pam el otro si no hay una tensión fija pues la cuerda vuelve otra vez a coger el tamaño original que tenía y este va un poco mejor más nudos que podemos utilizar bueno pues estamos en este nudo de esta forma otro es la silla de bomberos la silla de bomberos hago dos bucles o dos cocas paso la de abajo por ahí y luego la otra por ahí entonces tengo esto una especie así de lazo ¿no? luego el que tengo aquí en el lado derecho lo que hago es que giro ¿no? y lo paso por dentro así de tal manera que la parte que tengo a la derecha se me queda el cabo sobrante mirando hacia hacia mí y luego en el otro lado lo que se hace otra vez otra especie de coca y se mete ¿no? y ahora aquí en la izquierda la parte sobrante en vez de quedar hacia mí queda como por detrás del plano y entonces por lo que tengo este que se llama silla de bomberos venga más nudos más nudos más nudos vamos 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 nudos con doble de doble gaza bueno hemos visto el bueno empezamos con los del 8 variantes del 8 hemos visto al principio el el empalme unió en 8 luego tenemos el 8 de gaza simple el 8 de gaza simple que sería así así para que no para que salga ya peinado digamos así metemos por la parte de atrás y luego este lo metemos para acá así ¿sí? si no sale por bien por cualquier cosa pues a peinar el nudo importante es peinarlo ¿eh? este es el 8 de gaza simple ¿eh? no ha salido muy bien bueno hay que peinarlo otro nudo importante dentro de los del 8 tenemos el 8 con doble gaza este se puede hacer bien por seno o por chicote vamos a hacerlo primero por seno que es más fácil luego lo hago aquí por chicote se hace de la siguiente manera hago un 8 normal ¿vale? con la diferencia de que en vez de meterlo todo hago esto meto aquí ¿sí? y la parte esta engancho agarro lo de abajo y lo meto ahí ¿vale? este para si crees que esté bien es importante que no se cruce ahí dentro no hay un cruce ¿vale? y luego lo importante es peinar peinar bien el nudo este pues te permite también la gente que hace espilología pues muy útil cuando tiene una cabecera doble anclaje pues un nudo bastante lisa porque permite hacer las orejas en un lado más grande que en otro si no hay son simétricas pues es muy parecido a las de guía con doble con doble caza más nudos así de estos de doble caza mira hay otro también que recibe el nombre de nudo del barrilete o corona por tres partes ¿vale? haría así esta especie así de oreja luego esto me lo traería para acá ¿sí? esto me lo traería para acá ¿sí? y esto para acá así ¿vale? y entonces tengo esto de aquí esta especie de doble bucle que se me forma ¿vale? bueno habría que peinarlo bien para que quede bien ¿vale? este así no se suele utilizar mucho porque una vez que aprieta coge tensión es muy difícil de soltar más nudos de doble caza pues bueno la caza doble que es muy sencilla es así y así este tampoco se suele utilizar ¿vale? simplemente para que se sepa no es un diner práctico también porque se aprieta mucho y en cuanto a la resistencia pues no sé yo no he leído si es resistente o no resistente yo nunca lo he utilizado más nudos venga para no aburriros uno decorativo el nudo del diamante cogemos pasamos por por el anillo por el dedo no sé cómo se llama la anula o no sé hacemos esto una especie de media coca giramos ahí así luego la parte que tenemos en la izquierda la pasamos por detrás y la metemos por aquí dentro es decir así así ¿vale? y si lo hemos hecho bien se tiene que quedar esta especie de elice ¿vale? con los dos focos aquí el foco f y f' distancia de p a f más distancia de p a f' igual a 2 aquí tenemos la elice esta ¿no? ahí el centro de la elice pues mira el que tenemos aquí en la izquierda pasaría por detrás de este y se metería por aquí por el centro de la elice de la misma manera el que tenemos más a la derecha lo pasamos por dentro y por aquí así ¿vale? y entonces obtenemos uno decorativo que es bastante bonito que recibe el nombre de nudo del diamante y viene esta forma como remate hasta hace un puño de mono queda así bonito aquí el puño de mono y aquí pues poner la llave más bueno vamos a ver otro nudo hemos visto el margarita venga ahora el mariposa ¿cómo es el mariposa? mariposa se hace tres ¿sí? el que tenemos más a la izquierda lo pongo en el medio ¿sí? y ahora otra vez el que tenemos más a la izquierda lo pasamos por aquí detrás ¿sí? y ahora así para ahí y entonces ahí tenemos el mariposa ¿sí? existe también un mariposa con doble gaza si te interesa pues sigo poniendo más vídeos de nudos si no pues ni me molesto en explicarlo tampoco es bastante práctico bastante útil hay un nudo que es el nudo del 7 y medio ¿vale? el 7 y medio es como el 8 como el nudo del 8 con la única diferencia es que es un 8 a medio de construir por eso se llama 7 y medio el 8 si yo hago la tracción o la tensión sobre la cuerda en este sentido un 8 lo que hace es que se deforma el nudo si tira así de esta forma entonces le quito media vuelta y así pues no se deforma el nudo entonces tengo el nudo este que es del 7 y medio importante siempre painarlo este no está bien painado vamos a painarlo bien que quede que quede decente ahí lo tiene ¿vale? es también la utilidad es la misma que el mariposa existe otro que también es muy útil que reciba el nombre del nudo romano el nudo romano pues para hacerlo lo que hacemos es lo siguiente hago una gaza así me vengo para acá así entonces cojo meto y luego paso por aquí importante este que hay que painarlo bien también utilidades de este pues para tensar cuando haces una instalas una tirolina o un puente mono pues sirve como un método de fortuna no sé como decirlo para tensar lo normal llevar buen material y tensar de otra manera más nudos empezamos con esto los nudos autobloqueantes tenemos como nudos autobloqueantes el primero de todos el prussi el prussi sirve para subir por cuerda es un nudo unidireccional permite subir por cuerda así ese es uno prussi o también autobloqueante sería el marcha el marcha sería así marcha esta es marcha unidireccional perdón este es el bidireccional marcha bidireccional marcha bidireccional marcha bidireccional luego tenemos otro que es el marcha unidireccional sería así lejos ahí 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 Otro nudo bastante interesante, el baldotano, yo a este le llamaba prusis trenzado, pero después hice un curso de barranquismo y me dijeron que se llama baldotano, no se llama prusis trenzado, aquí en los extremos se hace un nudo del 8, pero bueno, nada más que para mostrarlo con una gaza simple es suficiente, aquí se le da normalmente entre tres y seis vueltas, se le pueden dar más o menos, un número bueno sería cuatro, y a continuación lo que se hace es que se va trenzando, se trenza, se trenza, se trenza, se trenza, y se trenza, y luego se coge y se utiliza, este sirve para, por ejemplo, descender sobre el rap es una cuerda tensa, imagínate que ha bajado uno por un pozo, le ha caído una piedra y se ha desmayado, entonces tienes que bajar la unidad de manera usando el tenudo, o el lento antiguo también hay una forma de poder ponerlo en modo rescate, para poder descender sobre cuerda tensa, otro nudo de este tipo, por ejemplo, puede ser este, se llama el nudo veronés, ¿vale? veronés, se dan siete vueltas, ¿vale? este nudo es sobre la misma cuerda, te puede servir, por ejemplo, si estás bajando con un ocho clásico, ¿eh? un ocho clásico, de toda la vida, y se te queda alondrado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, convenga, con seis es suficiente, entonces esto lo metería por aquí, ¿eh? hasta la tres, uno, dos, tres, y entonces se saca, y aquí, normalmente, esto se tensa bien, se pone bien, así, y es un nudo también autobloqueante, se puede servir, aquí en el remate se le suele poner un capuchino, un barrilete, más nudo, más nudo, más nudo, más nudo, venga, otro importante, vamos a ver, imagínate, aquí, y queremos hacer una escalera, una escala, una escaleguilla, la manera de hacerla la siguiente, hago una especie de F, una especie de F, así, así, una especie de F, por ejemplo, le puedo dar, por tal la vuelta que quiera, vamos a darle ocho, una, dos, ocho, bien, la vuelta, no, dos, hechos, sobre todo, hoy avemente quedado, lo veo, cada vez debo ir a una especie de F, una especie de Dispulento de Feliz, 一定 lo veo, claro, bueno, okay, le veo yo,, todo, ya, veo, bueno, ya, au, estoy seasons, tres, tres, cinco, seis, cinco, cós, Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y acá es de nueve, bueno, se ve por aquí mismo, vale, importante, siempre tenso, tiro de aquí, tenso, vale, si ves que uno no está bien, pues lo único es ajustarla, se puede ajustar, y a otro, esto, esto, así, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y acá es de nueve, pum, ahí, así, 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 y así, chuf, 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 de esta manera, que yo pueda tener una torrela que hay que utilizar, aún no, 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 no. ¿Qué pasa? El decorativo, en este caso, el trevo. Mira, este es el remate del nudo Verones. También ha recibido el nombre de Capuchino. Este es el Valle Trinque, este se llama Nudo Constricto. Gracias por ver el video.